Bienvenidos a la nave espacial Daguerre 2.0. Le habla el profesor Salas, capitán de la nave espacial y encargado de esta travesía. La idea de este viaje va a ser conocer nociones de computación. Entiéndase qué es el dato, qué entendemos por información y qué entendemos por procesamiento de la información. Todo esto en el marco de un algoritmo que nos permitirá conocer y explorar varios planetas. Muy bien, como les dije, soy el capitán de la nave espacial Daguerre 2.0 y nuestro propósito es visitar una serie de planetas. Para ello, el comando espacial me ha dado un flujograma que seguir. ¿Qué entendemos por flujograma o diagrama de flujo? Una forma como voy a decidir qué hago y qué no hago en función del planeta. Gracias.